De la mañana, 37 minutos, pues estábamos hablando ya de cómo estamos, la radiografía de cómo estamos para poder atender la situación de la pandemia, minimizar la situación de accidentes de tránsito, poder que las EPS también den respuesta a las diferentes patologías, aquellas enfermedades crónicas, porque lo escuchábamos ayer, hay 21 personas en este momento esperando ser remitida a otro centro asistencial de mayor complejidad, bien sea a Villavicencio, bien sea a Bogotá, a otras ciudades capitales, no ha sido posible, no porque las EPS no tengan contrato o no esté la red extensiva de servicios, sino porque allá sencillamente tienen las camas ocupadas por la situación de pandemia y los especialistas están atendiendo a aquellas personas que están críticas, así es que aquí estamos pagando los platos rotos y si seguimos así vamos a aumentar ese número. ¿Cuáles son esas medidas para ver si realmente nos llenamos de esa solidaridad, de ese compromiso y minimizamos esas situaciones de riesgo, William? ¿A quién tenemos? En línea está ya con nosotros el gobernador Salomón Andrés Zanabria Chacón, precisamente para ampliar sobre el tema ya respecto a medidas y a recomendaciones a la comunidad. Gobernador Salomón Zanabria, tengo usted muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Gracias William, un saludo para ti, a Marta, a toda la mesa de trabajo de Violeta Estéreo y por supuesto un saludo cordial a todos los oyentes de esta importante emisora. Creo que ustedes hacían un reflejo ya, estuve muy atento también a la intervención de la doctora Arlevi Alvarado haciendo una radiografía de lo que es hoy el hospital regional y por supuesto el sistema de salud. Y yo quisiera, William, contarles a ustedes antes de contestarles la pregunta lo siguiente. Hoy el país está registrando el tercer pico epidemiológico, creo que más crítico y aparte de eso no solamente el tercer pico, sino que hemos tenido por día porcentual mayor letalidad de muertes. Y aparte de eso, mayor número de contagios que se han tenido. Ayer el departamento registró 150, el dato más alto de este tercer pico epidemiológico. Y ya tenemos alguna radiografía, creo que paralela a los diferentes departamentos. El meta, acabó de ser anunciado nuestro amigo, gobernador Zuluaga, 100% de ocupación Camasuz. Antioquia también un 100%, Bogotá haciendo cierre los fines de semana. Así que la radiografía que tenemos a nivel de país, pues es una complicación este tercer pico epidemiológico. La primera reflexión es que vamos a estar 14 días, es lo que se considera epidemiológicamente en momentos críticos y es donde debemos tener los mayores cuidados. Dentro de ese análisis que hacíamos nosotros, William y apreciada comunidad, encontramos tres factores importantes que nos tienen hoy. Al 71% de ocupación de camas UCI. Entendiendo, William, que nosotros pasamos de tener 30 unidades de cuidados intensivos a tener hoy 110, pero que eso no ha dado basta en esta pandemia. Hoy tenemos un 71% de ocupación. Tenemos un 100% de ocupación de camas de UCI, que son unidades de cuidados intermedios. Y por supuesto, seguimos teniendo una ocupación casi del 200% en materia de ocupación hospitalaria al interior del hospital regional. Tres factores importantes generan esta alta ocupación. Primero, la pandemia y el tercer pico que tenemos. Lo segundo, William, la alta accidentabilidad. Ayer lo decía nuestro director del CRUDE, se registraron más de 90 accidentes de tránsito. Y aparte de eso, cuatro muertes fatales que inmediatamente generan una alta preocupación en el departamento. Y la enfermedad común que no da espera. Y lo decía Marta hace un momento. Hoy ya tenemos restricciones a diferentes ciudades capitales porque no están recibiendo, en este caso, parte del personal con alguna patología porque inmediatamente están atendiendo a la pandemia. Inmediatamente teniendo esa radiografía, se empezaron a tomar algunas medidas importantes en materia de regulación. Lo primero, tema de orden público. Hoy, como gobierno departamental, alcaldía municipal de Yopal y las 18 alcaldías más, estamos adoptando un decreto que nos va a tener un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entendiendo que vamos a ir gradualmente atendiendo a las circulares pedidas por el Ministerio de Salud y Ministerio, en este caso, del Interior. Aparte de eso, William, los alcaldes están facultados para ya determinar el pico y cédula y restricción de movilidad en cada uno de los municipios, entendiendo la situación. Pero siempre hemos dicho, aquí caminamos en una línea tan delgada porque estamos en un tema de reactivación, de a veces dificultades económicas. Pero a la difícil situación de la pandemia y esto nos obliga, creo, a ser mucho más responsables estos 14 días próximos que vamos a tener en el departamento de Casanare. Hoy o el día de ayer, William se instaló el puesto de mando unificado. A las 2 de la tarde tenemos reunión con EPS y, aparte de eso, Consejo de Seguridad para ir revisando la evolución de la pandemia e ir adoptando las etapas que se planificaron desde el mismo inicio de la pandemia que nos tocó tomar medidas preventivas. En este momento, cuando nos dice la doctora Alvarado que hay que hacerle claridad a la opinión pública, aún no hemos llegado al tercer pico. O sea, Casanare siempre llega una o dos semanas después de las grandes ciudades y de la capital del país. Entonces, en ese orden, ¿estos 14 días sí son suficientes o hay que estar dependiendo del comportamiento de Bogotá, de Medellín, del Meta, de estos departamentos donde ya se presenta esa tercera pico? Así es, Marta. Nosotros estamos teniendo un comportamiento, el reflejo de lo que vive hoy el país es el reflejo de Europa, de lo que vivió hace unos meses, porque nosotros vamos básicamente atrás epidemiológicamente y al interior del país. El departamento de Casanare va casi una o dos semanas atrás de aquellos departamentos que hoy ya están viviendo el tercer pico. Básicamente, nosotros estamos entrando a ese tercer pico epidemiológico que se conoce, pues, en valga la redundancia, en la epidemiología, lo cual inmediatamente obliga, Marta, a que en 14 días estamos teniendo, pues, el pico máximo. Eso puede inmediatamente ser el reflejo. ¿Por qué hablamos de 14 días de prevención? Porque si no hacemos un trabajo en 14 días, pues, ya vamos a tener el traspaso de la pandemia al departamento y no vamos a poder controlarla. Por eso, los 14 días son importantes en materia de prevención, pero claro que va a ser todo el desarrollo, el pico que podamos tener, mes, mes y medio, que se pueda tener, pues, este pico epidemiológico en el departamento. Y creo que, usted lo dice, es el reflejo de lo que están viviendo otros departamentos y por eso, pues, hoy tenemos, creo que, esa oportunidad de cuidarnos y no de determinar cómo otros departamentos están viviendo. Por ejemplo, del comportamiento ciudadano, dice aquí Rafael Ricardo Rojas Rubio, en nuestro fanpage, dice, en la carrera 12, entre calles 37 hasta la 40, han abierto cuatro bares en donde no respetan ni el toque de queda, no respetan tampoco los protocolos de bioseguridad, pero la policía no puede hacer mucho porque nuestro alcalde, pues, no tiene o no ha podido hacer control en ese sector. Las herramientas para cerrar estos lugares, ya que es un sector residencial, además de que ellos advierten que es un sector residencial, pues, no estarían cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y adicional estas aglomeraciones, que es otro fenómeno también, que ha hecho posible que se multiplique el virus. Es muy natural acá, las fiestas familiares en fincas, los eventos de coleo, a veces a puertas cerradas, allá donde entran 500, 600 personas. Mirábamos hace pocas semanas los CAR audio. Entonces, esta situación de aglomeraciones por ahora debe de controlarse, porque de lo contrario nada sirve todo el esfuerzo que hacen ustedes como gobernantes si los ciudadanos no se ayudan a sí mismos. Mira, es un llamado en dos días, Marta. La primera, ayer en diálogo con la doctora Ingrid Criollo, hoy en la mañana se celebra un consejo de seguridad municipal, donde se van a atender cada uno de los requerimientos para determinar cuáles son las medidas regulatorias de orden público que va a tomar nuestro alcalde, Luis Eduardo Castro, entendiendo que la facultad la tienen ellos, entendiendo que todos los municipios, en este caso, tienen un comportamiento diferente en materia de la pandemia, dependiendo el número de casos de letalidad o mortalidad. Para eso son las restricciones, Marta, y creo que como fuerza pública, en el caso de la policía, hará sus controles pertinentes, se va a pedir ya el apoyo de ejército y policía para tener mayor rigurosidad. Pero usted hace una comparación importante y creo que una reflexión, y es que indiscutiblemente de nada sirve si nosotros hacemos controles y la ciudadanía no nos ayuda. Por eso, el mayor número de contagios, Marta, lo decía ayer el doctor Santa Coloma en el hospital, y cuando se hace una indagación del caso o de contactos estrechos, se da cuenta que la mayoría de los casos obedecen a reuniones familiares, a fiestas donde se estuvieron, a reuniones masivas como esas, y que inmediatamente eso pone en alto riesgo la comunidad. ¿Y por qué quiero contarte esto, Marta? Porque el fin de semana pasado se hizo, y William nos acompañó ayer a la rueda de prensa, donde se hacía una estadística de básicamente de cada cinco ciudadanos yopaleños, por cada cinco, uno es positivo, asintomático. Eso significa que estamos poniendo a tener casi un 20% de la población hoy con COVID, pero que hoy es asintomática. Entonces, eso es lo que debemos tener el máximo cuidado. El hecho de que yo tenga un familiar y estemos en casa y no tenga ningún síntoma, no garantiza de que no tenga esta persona el virus en su cuerpo. Así que es el cuidado pertinente, el uso del tapabocas, seguir las recomendaciones. Entonces, estos 14 días y más que vamos a tener del pico epidemiológico, Marta, y apreciada comunidad, es para cuidarnos, es para estar en casa, es para estar teniendo las medidas pertinentes. Yo entiendo, Marta, que la economía sí, que tenemos, como dijo alguna persona, gobernada, es que si no me muero del virus, me muero de hambre. Entendemos que tenemos que salir a hacer actividades, pero tengamos el cuidado pertinente, porque necesitamos hacerlo. Y creo que un llamado también, no solamente a las autoridades que lo hemos hecho de tránsito, sino también a ese sentido común, de tener el cuidado pertinente. Más de 90 accidentes de tránsito se tuvieron este fin de semana y por eso, a partir del siguiente fin de semana, arrancamos una movilidad a todos los días del departamento para llevar conciencia a la ciudadanía de que no podemos ocupar más las camas UCI en los hospitales. Usted tiene toda la razón, y lo están escuchando desde el municipio de Maní. Allí felicitan las decisiones que toma la administración departamental, pero están pidiendo un favor. Es, por ejemplo, en la finca ecoturística Samaria. Hace dos fines de semana hubo un coleo. La policía intentó llamar la atención a estos empresarios y decirles, vea, por favor, no está autorizado situación de pandemia, situación de bioseguridad. Sin embargo, les llamaron a ellos y les dijeron, qué pena, el evento va, ¿por qué va? Porque por encima las autoridades se pasaron por la faja, todo, y se hizo el evento de coleo. Y hoy, ya me dicen acá, en Maní, están preocupados por el comportamiento de los hospitales, porque ellos salen o a Agua Azul o a Yopal. Esta es la realidad y toda acción, señores, toda acción tiene una reacción. Y hoy estamos viendo lo que está pasando cuando no nos cuidamos en cuanto a este manejo. Ahora, viene otra situación también, gobernador, y este es aquí para que nos ayude. Resulta que hay personas que no tienen nada que ver con accidentes de tránsito, no tienen nada que ver con la pandemia, con la COVID-19, pero sufren un infarto, sufren una situación de enfermedad general y no cuentan con el servicio de ambulancias porque las EPS no están pagándole como debe ser a estas transportadoras o a estas empresas que tienen este servicio de ambulancia. Hubo un caso aquí en Morichal y le están diciéndole hoy a usted a través de Violeta Estéreo qué se puede hacer, cómo entrar en cintura a estas EPS porque el crue la respuesta que da es no hay disponible, no porque no se quiera prestar el servicio, sino porque lamentablemente las EPS sólo pagan 90 mil pesos por cada servicio y cuando son en área rural, estamos hablando de una persona que sufrió un infarto anoche, pues la empresa no va y ahorita en situación de pandemia se vuelve necesaria la prestación de ambulancias. Mira Marta, hoy a la luz de la tarde tenemos una reunión con las EPS y creo que el superintendente en la visita que tuvo fue muy enfático en ello. Nosotros como gobierno departamental hacemos la vigilancia, pero realmente el encargado de sancionar es la superintendencia, por eso hoy nos va a acompañar en esa reunión de una superintendencia y por supuesto que vamos inmediatamente a establecer esos hechos que ustedes me acaban de mencionar y que esperamos que muy rápidamente se puedan solucionar. Yo como gobernador siempre estaremos atentos a esa situación entendiendo que la superintendencia pues debe ayudarnos a regular. Lo segundo, Marta, usted hizo creo que una reflexión importante. Hoy seguimos teniendo todas las enfermedades comunes, seguimos teniendo presencia de dengue hemorrágico, tenemos seguido presencia de diferentes enfermedades tropicales, aparte de esas diferentes actividades que todavía agudizan un poco más el sistema, por eso estamos yendo de otra manera también generando esa alternativa en el hospital regional para poder seguir atendiendo a esos pacientes. Nos preocupa algo que hoy los diferentes departamentos o más bien IPS de diferentes departamentos ciudades no están recibiendo los pacientes y no es porque no tenga contrato la IPS sino que en este momento está la ocupación UCI y por eso nos obliga también a tener el máximo cuidado. Hay cosas que indiscutiblemente no dependen de la mano nuestra y así que pues es un tema no complejo Marta a nivel de país pero por supuesto que esa inquietud la llevaremos hoy a nuestra mesa de trabajo y que desde ahí vamos a exigir a las IPS que tengan no solamente el servicio contratado sino que se pueda articular y por supuesto también contarle Marta que la comunidad puede llamarnos al 123 el 123 no solamente es para hacer denuncias de la policía sino también podemos acudir para que el CRUDE pueda movilizar allí la prestación de un servicio de ambulancias y pues es el trabajo que hacemos articulado con cada uno de ellos. Gobernador hacía usted también ayer el llamado a los organizadores de la manifestación que se tiene programada para el día de mañana en todo el país y obviamente aquí también en la capital y precisamente el punto de llegada o uno de los puntos de concentraciones frente al edificio de la administración departamental al igual que las celebraciones que se vienen para el mes de mayo primero y ocho de mayo hacía usted ese llamado también a la comunidad y a quienes están pues organizando este tipo de actividades. Bueno, el día el día de ayer lo manifestamos aparte de eso William la federación de departamentos que nos agrega nosotros como gobernadores hizo una solicitud al Comité Nacional del Paro siendo respetuoso de la libre expresión pero por el comportamiento que hemos tenido a nivel de departamento del país es crítico así que hicimos el llamado finalmente hoy estamos en Consejo de Seguridad por supuesto atendiendo los requerimientos sin poder de una u otra manera también tener previsto cualquier circunstancia que se pueda presentar allí dentro de esos picos dentro del pico que se pueden presentar lo dije el primero de mayo el día de la celebración del día de la madre que el presidente de una u otra manera lo aplazó pero que son momentos en que pueden agudizar un poco más la situación que tiene el departamento William pues gobernador le damos las gracias a usted por estar en contacto con noticias y por dar cuenta de lo que se está haciendo en este momento en el departamento estas reuniones y mesas de trabajo que se van a tener con las EPS también con los alcaldes el toque de queda que va desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana este toque de queda ¿desde cuándo será ya? Marta estamos contemplando el día de ayer cada decreto que emitimos nosotros va con autorización previa del ministerio se envió el día de ayer esperamos que hoy en la mañana quede aprobado y en las horas de la tarde lo estemos ya viendo así que el toque de queda arrancaría el día de hoy si Dios lo permite y nuevamente Marta agradecer por el espacio que nos permiten llegar a toda la audiencia de Vireta Estéreo y creo que la reflexión de tener máximo cuidado en este tipo epidemiológico la responsabilidad está en todos el autocuidado está en todos y yo sé que de la mano de Dios podemos salir adelante muchas gracias un feliz día para todos señor gobernador respecto o cambiando un poquito el tema haciendo un paréntesis en un tema aparte a la situación actual de salud ayer lideró usted un consejo de seguridad ampliado en el municipio de Trinidad esto pues en busca de agilizar el proceso o los operadores que se adelantan allí por la presunta o el presunto secuestro del señor Pedro Manuel Suárez Bautista bueno fuimos notificados William inmediatamente por las fuerzas inmediatamente arrancamos nuestro procedimiento en este caso estamos de una otra manera esperando la confirmación en los tiempos para saber que era un secuestro pero creo que la inmediatez es la que nos ha llevado a tomar decisiones ayer nos movilizamos con don Manuel hermano de la presunta víctima donde estuvimos allí en la comunidad de la esperanza en el municipio de Trinidad en compañía del alcalde donde empezamos a hacer varios trabajos articulados primero recoger información por parte de la ciudadanía que es importante para este proceso lo segundo se establece una recompensa de 20 millones de pesos para cualquier información que nos ayudar con el paradero tercero se establece un plan candado en los dos departamentos para encontrar rápidamente a este ciudadano casonareño que nos pueda ayudar a nosotros a establecer este hecho así que estamos con toda la contundencia de nosotros con la fuerza pública gaula fiscalía inmediatamente podamos tener una noticia importante que don Pedro pueda llegar al seno de su hogar y como lo manifestamos es importante que la comunidad nos ayude hoy tenemos habilitada la línea 123 para que podamos desde allí cualquier anomalía que se pueda presentar no solamente allí sino cualquier parte del departamento nos ayude a alertar a la fuerza pública y poder reaccionar de manera inmediata en esta atención Julio Gobernador muchas gracias por la información y estaremos al pendiente cómo continúa tanto esta situación como la que se presenta actualmente de salud en el departamento muchas gracias gracias a usted Julio 6 de la mañana 58 minutos le madrugamos